Policías federales mexicanos abatieron a cuatro delincuentes en un enfrentamiento en la ciudad de Supango, en Río, informó el gobierno del estado de Guerrero. Las autoridades dijeron que los sospechosos dispararon contra los agentes cuando la camioneta robada en la que huían chocó contra un vehículo de la policía federal, pero los uniformados repelieron el ataque.